La teoría del espejo del psicoanalista Jacques Lacan propone que aquello que nos disgusta o nos repele de los demás posiblemente sea el reflejo de algo que llevamos dentro nosotros mismos. O sea, que se trataría como de una especie de herramienta para conocernos más a fondo. Pero resulta que esa herramienta, esa teoría, es aplicable tanto a personas como a sociedades. Vale, pues creo que hoy tenemos un magnífico ejemplo para utilizarla. El debate, bueno, el debate, el espectáculo bochornoso y tabernario que han protagonizado esta madrugada Donald Trump y Joe Biden nos permite preguntarnos, con todos los matices que se quiera, si ese es el modelo de país al que aspiramos. Porque estamos hablando de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, ejemplo en muchas cosas y en muchos momentos, pero que hoy navega al borde de la confrontación civil y embroncada con medio mundo porque ha triunfado un discurso ramplón, hipernacionalista, sectario, agresivo y embustero. Trump es el profeta o el icono de este discurso, que es una involución en toda regla, pero yo me preocupo sobre todo porque cada día veo en España más señales de que tiene seguidores. No tanto Trump o no solo sus ideas, sino seguidores de su estilo, que lo acaba contaminando absolutamente todo. Su rival de esta noche, Joe Biden, que es un señor más calmado, incluso bastante soso, ha acabado llamándole payaso y mentiroso. Y el espectáculo, insisto, ha sido lamentable. ¿Quién ha ganado? Pues seguramente ninguno de los dos. Han perdido los votantes. Y creo, creo, que eso nos está ocurriendo también un poco o bastante aquí. Del COVID o de la COVID saldremos un día u otro, con más daños o menos, con más o menos confinamientos, pero saldremos. Sin embargo, librarnos de esa corriente de odio y de enfrentamiento que viene de la política, pero que ya es también social, eso será bastante más difícil. Y me gustaría equivocarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!